Hace como un mes les pregunté su mayor duda respecto a los on-times en una publicación, y ha sido mi publicación con más apoyo en toda mi historia. Y de los más de 2.000 comentarios que había, casi todos tenían que ver con la duda del video del día de hoy. ¿Estaban los on-times poseídos y qué tan inteligentes eran? ¿Estaban conscientes y principalmente? ¿Cómo funciona remanente? E hilando cosas, finalmente puedo responder algo mucho más grande. Y honestamente les debí el video hace mucho, así que aquí vamos con ¿Cómo funcionan las posesiones en FNAF? Bueno, todo este tema me dio vueltas la cabeza y es que no pude hacer este video sin incluir a remanente. Así que me puse a investigar, y es que hasta el día de hoy no tenemos una respuesta clara de lo que es remanente. En los libros se nos escribe como un líquido, mientras que en los juegos se nos presenta como un gas. Por supuesto que esto no ayuda en nada a nuestra comprensión del remanente. Pero después de pensar mucho, creo que puedo dar una definición más o menos acertada de lo que es el remanente. Para comenzar, debemos tener muy en claro que remanente o residuo no es un alma. Por ejemplo, hay animatrónicos en FNAF que están poseídos por almas. Estos son, por ejemplo, la marioneta. El cómo funciona esto puede describirse simplemente como un alma poseyendo enteramente un algo. Y traspasando la personalidad, los recuerdos y la conciencia a ese algo, sin necesidad de remanente de ningún tipo. Esto ocurrió con, como ya dijimos, la marioneta. Por otro lado, tenemos la posesión por regalo. Este es otro tipo de posesión sin remanente, que consiste en hacer que un alma posea enteramente un objeto, con la diferencia de que éste estará sujeta a las reglas que establezca el ente que la dé. Esto ocurre con los originales, a los cuales la marioneta les dio vida, dotando a almas de niños con cuerpos metálicos, con las reglas de padecer una insoportable agonía. Esto para motivarlos a odiar a William y querer cobrar venganza. Ese odio sumado a que, a diferencia de Puppet, que es sin más una marioneta, estos niños fueron a parar animatrónicos con programación. Y, por tanto, están sujetos a las limitaciones de ésta. Un ejemplo de esto se nos da en FNAF 3, cuando ellos saben que el hombre morado está en la sala segura, pero no pueden entrar porque su programación no se los permite. La marioneta, al ser un simple títerer sin componentes mecánicos, no tiene estas limitaciones. Luego nos quedan otros casos específicos de posesión, pero estos incluyen remanente. Y ahora sí, voy a explicar. Poniéndolo en palabras simples. El remanente vendría a ser como agarrar un montón de almas y licuarlas para luego extraer el líquido o el gas del residuo. Este material es sumamente difícil de conseguir y más aún de manejar. Y su función es animar objetos inanimados. En la franquicia y más aún en Sister Location, vemos mucho más acerca de las diferentes formas en que se usa el remanente. Usaremos, para empezar, como un ejemplo a Michael, el cual fue llenado de remanente por el scooper antes de que Enar lo asesinara. Una vez expulsado de su cuerpo, Michael se levanta y aparentemente posee su propio cadáver, lo cual tiene su explicación con el remanente. Michael usó sin saberlo el remanente exactamente igual a como lo usó William, como un seguro de vida, entre comillas. El remanente solo te asegura el no morir, pero tu personalidad y conciencia quedan en el usuario y no es afectada por el remanente. En el caso de William, sabemos esto porque incluso haciendo el scrap trap, mantiene su habla elegante y protocolar, además de recordar a Michael. Y mientras que Michael, ya muerto, recuerda a su padre, recuerda su nombre y sabemos que conserva rasgos de su personalidad por cosas como que le gusta masticar mucho chicle, cosa que no debería necesitar siendo un cadáver. Así que el remanente no te vuelve violento, borrático, ni afecta tu conciencia o personalidad. Pero entonces, ¿qué ocurre con los Fontaine? ¿Por qué son tan extraños? A veces actúan muy impulsivamente como Fontaine Foxy capturándote o de manera estúpida como Fontaine Freddy dejándose engañar por su propia mano. Pero a veces son muy inteligentes, armando todo el plan para escapar o fingir como baby para engañar a Hunt Unit. Y se pone peor cuando sabemos que los Fontaine no son niños asesinados, sino conciencias a base de remanente. Y honestamente, a este punto pensé que nada tenía sentido. Hasta que volví a jugar Sister Location y al diálogo secreto de Baby me lo aclaró todo. Como habíamos aclarado, el remanente es solo para animar objetos inanimados, no para darles personalidad, o peor, conciencia. Entonces, ¿por qué parece que los Fontaines sí la tienen? Bueno, es porque los animatrónicos, antes incluso de remanente, ya tenían personalidad y memoria propia. Mejor dicho, tenían inteligencia artificial. Una vez inyectado el remanente, esa personalidad programada cobró vida. Entre comillas. Esto lo sabemos porque Baby nos dice que recuerda su único día en el escenario. Y recuerda cuando atrapó a Elizabeth. Todo esto contado desde la perspectiva del robot. Incluso nos deja claro que no es ella. Porque nos dice que aún la oye a veces. Esto también explica por qué no reconoce a Michael como su hermano. Pero sí le dice a Scrap Trap Padre. Porque dentro de Baby habitan dos conciencias. Mejor dicho, una sola mente. Mezcla de un alma y una inteligencia artificial programada y potenciada con remanente. Eso es exactamente Circus Baby. La cúspide de la ingeniería de William Afton. Por otro lado, los animatrónicos Fontaine. Pues Valora no es la señora Afton. Es decir, que su alma no está dentro de ella. La señora Afton murió mucho antes de que William creara los Fontaines. Por simples cálculos. Pero Valora sí está programada y diseñada con la intención de parecerse a la esposa de William. Por eso tiene una actitud maternal con las minirinas. Por eso parece ser más inteligente. Y por eso tiene esos diálogos en la UCN. Valora no es más que un tributo a la señora Afton con una personalidad programada que recuerda a su esposa. Esto antes de remanente, claro. Por otro lado, Fontaine Foxy era simplemente un robot asesino con la personalidad programada de un presentador. Y Fontaine Freddy con la de un tipo cool. Todos con inteligencia artificial y una personalidad programada. Cuando el scooper les introduce remanentes se vuelven una monstruosidad. Es como si la inteligencia artificial estuviera viva. Y por eso es que los Fontaines tienen comportamientos tan extraños. Eso sumado a la programación que les dio William para que sufrieran. No ayuda en nada a su raquítico comportamiento. Más tarde, Ennard es simplemente Baby. Ella es quien toma el control para asesinar a Mike. Y posteriormente, Molden Freddy es una auténtica bestia mecánica. Porque repito, el remanente no es un alma como tal. No le da conciencia. La, entre comillas, conciencia de Molden Freddy es la ya malfuncional inteligencia artificial que tiene. Por eso, a pesar de no tener conciencia, recuerda a Mike. Porque la inteligencia artificial tiene memoria propia del animatrónico. Así como el animatrónico de Baby recuerda el antes de estar poseída por Elizabeth. Pero como siempre, nada es canon hasta que se vuelve canon. Y pues listo, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Quería decirles que pueden pasarse por mi canal de Twitch. En el que de vez en cuando hago streams haciendo cualquier cosa. Y por mi TikTok, que es básicamente donde promociono el canal. Y bueno, ya se lo saben. Suscríbanse al canal, pásense por mis otros videos de FNAF y de las franquicias. Sígueme en mis redes sociales, únanse al server de Discord que la está partiendo gracias a los moderadores. Oscar, 8600, Skeletox, Xiomar Adventure y a Lolbit. Que por cierto, está haciendo una novela. Así que vayan a apoyarla o van. El link en la descripción. Ahora sí, los saludos. Si quieres un saludo, sígueme por Twitter o Instagram. Nos vemos hasta la siguiente. Adiós.